bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de youtube del blog snifferlabs.com como lo mencioné anteriormente el día de hoy venimos a presentar el primer release de una versión beta del plugin el subdomenio nube y del team bbst lo que nosotros hemos hecho ha sido desarrollar un pequeño plugin que tiene como el objetivo obtener todos los dominios los subdominios de un dominio mediante el uso de algunas apps inicialmente estamos trabajando con security trails api y el crt.sh adicionalmente verificamos si el dominio está online y vemos su status code para poderlo identificar una vez que ustedes accedan al proyecto en github se pueden dirigirse en la parte de release y acá van a contar con el jar para que ustedes lo puedan descargar esto lo podrán usarlo dentro del extender adicionar un nuevo plugin como lo vimos ya en los anteriores vídeos del curso de bordo agregamos el fichero que lo descarguemos el bbct la versión beta open next y como pueden ver no tuvimos ningún error nos da que el plugin ha cargado una vez que ya esté cargado tendremos en esta parte el plugin ya funcionando acá nosotros podemos agregar los dominios que deseemos que proceda con la enumeración por ejemplo snifferlabs.com inicialmente lo hace únicamente con estando habilitado el use srts api y como pueden ver empieza a buscar empiezan los resultados y una vez que obtienen los resultados valida si este resultado está o no está vivo dentro del dominio que estamos identificando acá tenemos el puerto 80 443 80 y 80 que están corriendo respectivamente nosotros también podemos usar la api de security trails para eso copiamos nuestra api key lo adicionamos y vamos a hacer nuevamente que enumere acá podemos ver que está haciendo la enumeración podemos agregar otro dominio que nosotros deseemos vamos a la prueba con el dominio de att y como pueden ver acá ya nos ha detectado otros dos dominios de snifferlabs raspberry y firefoxos.snifferlabs.com los cuales ya están siendo enumerados si volvemos a verificar comienza a ser la enumeración por estos dos servicios que estamos utilizando comienza primero por ser tch y después por security trails acá vamos a ver únicamente los dominios únicos que estén siendo identificados no teniendo una devolución posterior acá nos está mostrando por ejemplo un timeout por el tiempo de respuesta pero esta es la funcionalidad principal y inicial de la herramienta en realidad del plugin nosotros esperamos en una próxima agregar algo nuevo esto ha sido hecho por malcov abel romero y mi persona toda la información la van a tener en la descripción del vídeo igual en la referencia en el blog muchas gracias nos vemos en la próxima en la descripción